Pero mira esa hippie, de seguro que ha de ser drogadicta e irresponsable. Tiene toda la cara de irresponsable y de seguro que también ha de ser rockera. Mira la tipa esa, ya tiene como 35 años y no se casa, ha de ser amargada. Ya pues, afloja el postre, nadie se casaría con ella, no puede ni correr. Mira, 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 ha de tener alguna enfermedad, seguro que es un mal ejemplo, qué vergüenza. Basta de etiquetas, si no conoces, no inventes.